Empezó la canción, se escucha melodía, suro. Ahora entro el demo, pa' meterle su son. Con un poco de bajo, de bajo, pa' que lo sienta por debajo. Bajote, 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 el ritmo, mi cabrón, yo lo meto, mi cabrón. Bajote, 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 el ritmo, mi cabrón, yo lo meto, mi cabrón. A todo tiempo el kill, luego el palito entre medio. Sube en el enero, el contratiempo es el promedio. No lo coja en serio, súbeme el artigio. Méteme, déle que con nosotros no hay remedio. Bajote, 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 el ritmo, mi cabrón. La vete a la librería y metele el EQ, dembo, el EQ, dembo. Chicos, metelo aquí con flow y memo sube el aro. El ritmo que te gusta, dale sube el aro. Tú sabes lo que quieres, dale. Como un psicólogo te calzo, no te quites, dale. El reggaetón que te devuelve, tú lo sabes, dale. Let's go, yo tengo el flow y la peli en go. Memo, lo peo show, go. Tú no puedes ni pasarme por el aro. Pásarme en una goma ni en dos, cuatro goma. Tú no vas a poder ni en uno, dos, tres. Cambio que tú quieres tampoco. Bajote, 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 el ritmo, mi cabrón. Yo le mando bien cabrón. Bajote, 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 el ritmo, mi cabrón. Yo le meto bien cabrón, bajote, 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 el ritmo, bien cabrón. Yo le meto bien cabrón, bajote, 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 el ritmo, bien cabrón. Yo le meto bien cabrón. DJ Memo y el musicólogo. Yo no tengo ni qué hablar. Dile tú Memo. Esto es una colaboración muy grande. Bajo te, bajo te, el ritmo, bajo te, bajo te, bajo te, bajo te, bajo te. El ritmo, bien cabrón, yo le meto bien cabrón. Gracias. 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 Gracias.